Buenos días, buenas tardes, aquí con la Maris Cocina, preparando un bistecito, una comidita aquí familiar. Aquí estamos comidiando, aquí en mi rancho querido, aquí con toda mi familia. Vamos a preparar un bistec para comer ahorita, bien delicioso, bien sabroso. Vénganse, vamos a prepararlo. Miren, aquí vamos a mostrar aquí el bistecito que ya está quedando. Miren, ahorita va a ser lo bueno. Arrímate tantito para que lo quieras. ¿Qué haces? Está dorando, miren. Aquí va quedando, aquí va quedando, miren. Ahorita los vamos a... Aquí está quedando el bistecito, las patitas, el chorizo, las de mojitas, el chile jalapeño. Aquí ya está listo, el pico de gallo, ahorita nos vamos a hacer unas margaritas. No, hombre, ahorita nos vamos a relajar bien bonito aquí con toda mi familia. Venganse, acompáñanos y ahorita nos vamos a relajar todos. Qué bueno que están acá, están a tu carne. Aquí con toda mi familia. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse si no se han suscrito para que todas mis recetas les lleguen. Bueno, pues vamos a seguir grabándoles. Aquí con el chef Rafa, el chef Rafa aquí preparando la chuletita, el chorizo, todo está quedando muy delicioso. Aquí conviviendo con la familia. Miren, aquí está poniendo otro bistecito y así está quedando todo muy sabroso. El chef Rafa, si quiere mandar un saludo. Estamos preparando el primer plato. Un jalapeño, unos palitos, sopa de arroz, un pico de gallo, la chuletita que no falte. Miren aquí, disfrutando de la familia. Es lo mejor. Sírvanse, sírvanse la sopita de arroz, el postre. Échale pues, hijo. Come. Hey, hermana. Coman, coman. Hey, Pancho. Otra vez, sírvete. Kimi. Come, hija. Faltas tú, Rafael, ándale. Ándale, coman, coman. Salomé. Ándale. Hola. Ya están todos, antes ya de pedacito, pero todos nos empezamos. Los quiero mucho Suscríbanse Adiós Suscríbanse Para que todos mis hijos se teguen Adiós Pensamos a la misma vez Esto no se ve en Utah Ahí arriba tiene unas A la vuelta Lo vamos a expulgar No, es otra No, es otra ¡Gracias! ¡Gracias!